En horas de la mañana, los 55 adultos mayores que residen en la Fundación Manos Amigas del barrio El Danubio se encontraban a la espera de una decisión jurídica con la que posiblemente tendrían que ser desalojados por un proceso de restitución de tierras. Sin embargo, y de acuerdo con lo manifestado por el Secretario del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, el proceso habría sido suspendido. La diligencia hacia la Fundación Manos Amigas se suspende con la verificación de la jueza y el Ministerio Público Fundación Manos Amigas y la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social donde se verifica la prestación del servicio que se le presta a más de 100 adultos mayores a través de los convenios suscritos con la Secretaría, donde se presta un servicio de atención integral a más de 100 adultos mayores que hacen pertenecientes a un centro de vida y 50 adultos mayores que pertenecen al centro de bienestar. El secretario manifestó que al evidenciarse el servicio que allí se presta a 155 adultos mayores y teniendo en cuenta que el terreno no está saneado, se suspendió la diligencia de restitución de tierras hasta nueva orden. Al evidenciarse el servicio que se presta no se puede concluir porque podemos demostrar que el bien no está saneado, no cumple con los requisitos que exige la oficina de restitución de tierras y al no recibir este predio se suspende la diligencia hasta nueva orden. Esto quiere decir que por el momento estos adultos mayores no serán desalojados y podrán continuar recibiendo atención en esta fundación.